La presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Jodina, que nos confirma la cantidad de galenos que en este momento ya se registran como positivos por COVID-19. Doctora, volvemos hacia atrás, como en los años cuando se inició la pandemia, que reportábamos galenos contagiados. ¿Es así? Así es, el personal de la salud es el más vulnerable de contagiarse. Recuerde que somos los que nos acercamos, los que le abrimos la boca al paciente, los que estamos en contacto con ellos. Para el día de hoy, alrededor de 30 médicos estaban esperando ya estar, uno de ellos estar positivos y el 25 que quedaron el viernes estaban positivos. Pero también dos de ellos iban a hacerse su prueba hoy porque cumplían 10 días y a ver si ya estaban negativos y podían reintegrarse a sus labores. El mensaje aquí es, si usted está sospechoso, si usted tiene un cuadro febril o un cuadro respiratorio, trate de hacer el diagnóstico específico y aislarse para romper esta cadena de contagios. Doctora, ¿qué tipo de vacuna es la que tienen los médicos y si es la carga viral o que los hace, como usted ha detallado, un poco más susceptibles a ser más contagiados? Doctora, pues la mayoría, el 90% de los médicos tiene ya su serie primaria de vacunación y su primer y segundo refuerzo, la mayoría, ¿verdad? El que no lo tiene completo es por alguna razón en especial, porque el momento que le tocaba tenía alguna infección o por alguna enfermedad de base no lo han hecho. Sin embargo, la susceptibilidad se debe al contacto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser más estrictos en la toma, en la práctica de las medidas de prevención y a la población también, ¿verdad? El gremio médico, el gremio de la salud, tanto como a la población, se les pide conciencia y la práctica estricta de las medidas de prevención contra el contagio. Doctora, importante destacar el índice de positividad que registra Honduras en este momento, ¿de cuánto ronda y cuánto es aquí en el Distrito Central que, según detalla la Secretaría de Salud, al parecer es el epicentro en este momento? Así es, tanto San Pedro como Tegucigalpa están reportando el número más grande de contagios. Muchos mencionaban el día de hoy los médicos de la Secretaría de Salud que hay más de 400 mil habitantes de la población hondureña contagiados y esta ola va a seguir subiendo esta tercera y cuarta semana, tal como se ha comportado en otras olas este virus. Y baja su incidencia después de la cuarta semana, después de haber contagiado a la mayor parte de la población, digamos a un 90%. Esto lo podemos interrumpir tomando y practicando las medidas de prevención. Doctora, en este momento, hablando en porcentaje, ¿qué porcentaje de la población hondureña entonces estaría contagiado? Pues no le tengo el dato exacto, ¿verdad? No sabría decirle qué porcentaje está contagiado, pero sí se espera que un alto porcentaje de la población haya sido contagiada en este proceso de estas últimas cuatro semanas. Muchas gracias, doctora Elga Codina, quien es la presidenta del Colegio Médico de Honduras, que nos ha detallado que al menos 30 galenos son los que ya se registran como contagiados de los que se tienen oficialmente. Quizás hay muchos más, pero no lo han reportado al Colegio Médico y que hacen el llamado por ello a tomar las medidas correspondientes para evitar más contagios en la población hondureña. En cámaras de mi compañero Alan Godoy, les informo Nirvana Velázquez. Gracias, Nirvana Velázquez, por este informe. Vamos de inmediato.